Buenos días, bienvenidas, bienvenidos el día de hoy a la práctica número uno del curso de análisis y control de sistemas lineales. Antes, sí, perdón, me dice que no tengo acceso a la pizarra. ¿Será porque es que como usted me invitó por aparte, verdad, salgo como invitado? Porque dice, no tiene permiso para unirse a este panel, solo los usuarios de la organización pueden colaborar en este panel. Ah, utilice el link que acabo de mandar al canal de clases. Sí, profe, entré en ese link. Ah, qué extraño, porque no debería, no debería ser problema. Vamos a ver. Crear vínculo para compartir, sí. Dice, ah, sí, dice, cualquier usuario con acceso a esta dirección URL de la organización. Entiendo. Está utilizando, dice, cualquier otro usuario de la cuenta personal con acceso a esta dirección para dejar. Es extraño, porque ese link que acabo de compartir en el canal de clases nunca me ha dado ese tipo de problemas. Porque lo que vi es que uno puede, ahorita estoy viendo como nueva opción, que uno puede invitar a todo el, a toda el, esta cuestión, a toda la gente que está en el, en agenda. Que creo que esa, no sé si esa fue la invitación que está usted usando, o la que está, o la que está trabajando. Sí, me da mucha pena con ustedes, porque realmente, esta es una opción nueva de este sistema. Y desconozco, desconozco cómo cambiar la configuración en ese sentido, no, no tenía ese problema. Por esta vez, digamos, creo que todo bien, ¿verdad? Para no trazar la clase. Pero le iba a decir de que tal vez, si nos comparte el link del grupo, o sea, del equipo de Teams, ¿verdad? Tal vez sí podamos accesar, no como invitados, sino como ya participantes. Es porque, este, usted nos añadió como por aparte, digamos, nosotros le pasamos el nombre y así. Este, entonces, tal vez si nos comparte el link, porque en el correo que usted te envió al inicio del curso, ¿verdad? Donde pasaba el código del, del equipo de Teams, este, cuando yo lo ingresé, me decía que no, como que no podía unirme, como que no existía o algo así. Entonces, por eso no pude unirme directamente al grupo de Teams. Tal vez si nos comparte el link del equipo, podamos entrar directamente. Es que el link del equipo y el link del grupo son la misma cosa, según entiendo. El tema es que en todo este tiempo que tengo de trabajar de manera remota, nunca he encontrado una forma eficiente de enviar el link del equipo, porque no, la gente no puede, no puede ingresar. Debe ser por el hecho de estar en dos organizaciones diferentes, la de estudiantes y la cuestión esta. Lamentablemente, no, no, pues el vínculo del equipo es el vínculo que ustedes, que ustedes tienen, ¿verdad? Y es, por alguna razón no, no nos está funcionando. Es el link que les estoy enviando en el grupo de clases, pero, pero pues, no sé, no estoy, nunca, nunca me ha funcionado adecuadamente. Entonces, por eso es que yo los agrego por aparte, los agrego por aparte. Y con la pizarra de Microsoft Whiteboard, no estoy muy claro por qué este sistema no está permitiendo, no está permitiendo que la gente ingrese. Teóricamente, se le envió una invitación a todas las personas que están, que tienen en agenda el, el, ¿cómo se llama? El curso, o sea, que lo tienen en esta agenda. No estoy muy seguro si esa invitación se envió al correo o cómo fue que se envió esa invitación, pero en teoría deberían poder accesar. La ventaja es que esto es un adicional, ¿verdad? Si ustedes están, todo lo que voy a hacer, lo van a ver en pantalla. A alguna gente le gusta conectarse a la, a la, a la pizarra, pero si el día de hoy no encontramos una solución, no, no debería impactar de manera considerable a la clase. Profe, otra consulta. Este, ¿y usted no podría, por ejemplo, subir como las notas de la clase? Por ejemplo, digamos, ok, lo que vimos hoy, usted hace un PDF de, de ese documento, lo convierte a PDF y lo puede subir y ahí, no sé, cualquier cosa estaría el, el archivo. Sí, yo tengo la costumbre de hacer eso. Yo tengo la costumbre de, 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 por ejemplo, en la práctica de la pizarra, hacer la pizarra completa, todas las notas, generar un archivo y subirlo a los materiales de clase. Eso es, eso es bastante común. Más bien, disculpen si no se los había mencionado. Pero sí, yo hago eso. No, no, no hay ningún problema. Eso sí lo puedo hacer. Eso, de hecho, tengo la costumbre de hacerlo. Sí, qué extraño. Voy a, voy a tener que revisar eso porque lamentablemente me cambiaron la versión de, 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 de esta pizarra y ahora parece ser más tiesa que, por lo menos en ese sentido, parece ser más tiesa que antes. De verdad, lo siento. Vamos a ver si, si publicándolo en Teams, les permite a ustedes, a ustedes acceder a la pizarra. Sí, pero está, sí, esta versión cambió hace poco, cambió del semestre pasado hacia este semestre. Entonces, lamentablemente, pues, parece que está dando problemas en ese sentido. Voy a hacer un último intento con el curso de análisis, enviando la invitación al grupo de Teams para ver si, 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 si eso le funciona ahí. Al parecer el sistema me da la posibilidad. Ahí está, donde dice, pizarra compartida vínculo en el grupo de clases. Entonces, tal vez, tal vez eso la arregle. Si no, voy a tener que ponerme en configuración, pero ahorita, sí, ya definitivamente no vale la pena. No, porque sigue el problema, pero todo bien, entonces continuamos. Sí, no, no hay ningún problema. Lástima que, lástima que, pues, que no funcionó como hubiéramos querido, pero bueno. Mis disculpas por eso. Ese tipo de cosas, pues, suelen pasar. Sin embargo, en este caso, creo que no debería impactar de manera considerable la manera de la clase. Es un plus que a veces ayuda, pero creo que lo podemos solventar bastante bien. Primero que todo, como va a ser costumbre en todas estas clases, esta es la primera clase, entonces probablemente, la primera práctica, entonces probablemente la metodología de la práctica hay que ir explicándole y qué vamos a hacer y cosas de esa naturaleza. Lo primero que quisiera hacer es preguntarles si tienen alguna duda respecto a los videos que vieron anteriormente. De alguna manera, esos videos son un repaso de un tema que se ve en el curso de señales y sistemas. Lamentablemente, creo que en señales y sistemas se ve de manera exageradamente rápida. No se le da la prioridad que debería dársele y muchos de ustedes, muchas de ustedes llevaron el curso de señales y sistemas no de semestre pasado, sino hace algunos semestres. Entonces, el refrescamiento no solamente es necesario, sino fundamental. Pero en ese sentido, por favor, no tengan pena de hacer alguna pregunta relativamente básica. ¿Preguntas? Ok, debo asumir entonces que no hay ninguna pregunta. No sé, no pregunta, alguna duda, ¿no? Muy bien, si no tienen ninguna pregunta, si no tienen ninguna duda, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que vean la pizarra. Este es el ejercicio de práctica que yo les asigné. Me gustaría, antes de empezar a resolverlo, recuerden esto, y tal vez si no lo hicieron esta vez porque estaban desconcentrados, porque se desconcentraron con las elecciones, porque es difícil hacer la transición de vacaciones o lo que fuera, o porque la máquina de café no les funcionaba. Si no lo hicieron, no pasa nada, no es una obligación, pero la idea de la metodología y la manera en la que la metodología que estoy utilizando para clases con suficientes prácticas funciona, es que ustedes hagan el ejercicio de manera preliminar, ¿verdad? Si ustedes hacen el ejercicio de manera preliminar, encuentran cuál es la dificultad que ustedes pueden tener en el ejercicio y vienen a la clase a hacer preguntas o a revisar esa dificultad, va a ser mucho mejor a que ustedes, por ejemplo, vengan simplemente a ver cómo yo lo resuelvo, porque si vienen a ver cómo yo lo resuelvo, pues no vale la pena hacer una clase presencial, podríamos hacer una clase asincrónica entonces. No quiero que sientan esto como una regañada, si no lo hicieron de esa manera yo lo puedo entender perfectamente, a todos nos ha costado iniciar el semestre, pero la pregunta a las personas que lo hicieron o a las personas que por lo menos lo revisaron, ¿tienen alguna duda específica respecto a este ejercicio? Lo pregunto porque quisiera poder no solamente resolverlo como lo resuelve el libro, o si creo que este no lo resuelve el libro, me parece que no, eso es uno de los ejercicios, o solamente utilizar un método, sino enfocarse en las dudas que ustedes puedan tener, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio en específico. Profe, yo le eché un ojo y ahí más o menos estuve haciéndolo, creo, bueno, no sé, tuve como cierto inconveniente con la primera parte, lo más sencillo creía yo, yo más bien no sé por qué me pasó ahí el H1, el G2, la simplificación, no sé, pero omitiendo eso, la simplificación posterior, siento que sí me dio, pero sí, eso, nada más, profe. Claro, lo puedo entender, hay varias cosas que son importantes, no hay una única manera de resolver este ejercicio, ¿verdad? Hay diferentes maneras de resolver este ejercicio, siempre que, siempre que uno trabaja en una cosa como estas, yo trato de decirle a la gente, vean, lo más importante desde el punto de vista conceptual, es que si un sistema es un sistema lineal, ustedes tienen que poder entender, cuál es, cómo se puede ver este sistema como un sistema de entradas y salidas, cuando usted ve esto como un sistema de entradas y salidas, usted, por ejemplo, puede rodear, alguna parte del sistema y entender cuál es la entrada, cuál es la salida, y si, y si ustedes hacen una caja equivalente, si siguen siendo las mismas entradas, y siguen siendo las mismas salidas, desde el punto de vista, es frictamente matemático, ¿verdad? Yo supongo que usted debe estar hablando de una de las posibles conversiones que se pueden realizar acá, que es tomar como que esto está acá y convertirlo utilizando uno de los métodos de esto que les voy a enseñar en este momento. Este diagrama de bloques que se llama transformación de diagrama de bloques, es un documento que yo realicé basado en las presentaciones y que les permito a las personas llevar a las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, aquí hay diferentes posibilidades de transformación, por ejemplo, combinación de bloques en cascada, que implica el movimiento de una suma de un lado para el otro, que implica el movimiento de un punto de separación de un bloque de un punto para el otro, el punto antes, el punto después, el movimiento de suma después del bloque, pasarlo para antes o después de un bloque, o la reducción del lazo de realimentación. Este documento, en conjunto con otros documentos, están en el grupo de Teams, en la parte de general, donde están los archivos y dice material adicional. Entonces, ustedes pueden utilizar este documento sin ningún problema. Entonces, visualicen esto. Si ustedes ven, esa caja verde que está ahí, ustedes pueden notar que esta caja se trata de un sistema con una entrada que podemos llamar, qué sé yo, R1, y tiene dos salidas, ¿verdad? Y1 y Y2. Desde el punto de vista matemático, lo que nosotros estamos buscando es que lo que usted plantea como entrada y lo que usted plantea como salida sean equivalentes. Entonces, perdón, para la persona que me hizo esa observación, este fue el cambio que usted hizo, o hizo un cambio diferente, porque hay varias posibilidades de cambio, ¿verdad? Profe, creería que sí, creo que sí. Ok. Muy bien, entonces, entonces observen esto. Si ustedes ven esta cosa que está acá, perdón, vamos a, quiero, quiero ponerla, es que tengo un cosito aquí que me estorba. Ok. Entonces, si ustedes ven la salida Y1, desde el punto de vista de este sistema, dice que esto es H1, ¿verdad? Es H1 por R1, ¿verdad? Esta es la salida. Si ustedes ven, si esta es la entrada R1, entonces, esto se multiplica por H1 y esta es la salida H1, R1, ¿verdad? Claramente. Y la salida Y2 es igual a G2 por R1, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen esa conversión de que está acá, les cuento que esta pizarra digital tiene ventajas considerables, además de que yo no me lleno de tinta o de tizas. No tiene sus ventajas, no crean. Puede ser que ustedes digan, quiero utilizar este método que está acá. Vamos a hacerlo acá. este método que está acá para pasar este punto que está aquí este punto que está aquí para acá, para que me quede de alguna manera así, ¿verdad? Eso puede ser algo que ustedes quieran hacer. Entonces, si ustedes quieren hacer esto, entonces tendrían que utilizar el método que está puesto anteriormente acá, ¿verdad? Donde se ve. Perdón, no, este no es. Es, no, si es este, claro, por supuesto, porque más bien si ustedes ven en este método que está acá, lo que se está viendo como un diagrama de bloques es más bien esto que está aquí, así. Esta es la manera en la que se ve ese diagrama de bloques. Si ustedes lo ven, esta es la salida de X1 y esto es una salida que sale hacia algún lado, puede salir para la derecha, puede salir hacia la izquierda y entonces hay que hacer el equivalente. Esto es lo que ustedes estarían cambiando. ¿Me explico? Entonces, si ustedes están cambiando eso, voy a borrar esto acá para no hacer ninguna confusión, este bloque que está acá, la salida Y1 que sería esta salida de acá sería R1 y la salida Y2 sería efectivamente que sería esta de acá, Y2 sería G2 por R1. Ese sería el cambio que nosotros haríamos para mover este punto de unión adelante del bloque G2. No sé si me explico con esto. Entonces, si ustedes ven el equivalente de este bloque que voy a dibujarlo acá como referencias, nada más en este primer caso como para empezar a orientarnos G2 G2 y esto es más o menos este es el bloque que nosotros estamos tratando de cambiar, ¿verdad? El bloque que tengo en verde y arriba. Ese bloque, según este, vamos a hacer esto más pequeño para ver si lo logramos. vamos a hacer esto más pequeño así y ahí está. Entonces, si ustedes ven ese bloque equivalente sería para pasarlo después del G2 sería poner G2 así y acá la salida por acá y esta otra salida sería 1 entre G2 ¿verdad? Y esta sería la salida G1 y esta sería la salida G2. ¿Eso queda claro? ¿O hay alguna duda respecto a eso? Estoy tratando de ir lento en el primer cambio porque creo que el primero o el par de primer cambios que nosotros realizamos en este caso son como quien dice cuando uno tiene un nudo y empieza a desenredar el nudo y ya después todo va aflojando ¿verdad? Ese es uno de los posibles primeros cambios que uno puede realizar. Ese cambio está claro. Sí, lamentablemente Ah, bueno, gracias. Pura vida. Sí, lamentablemente con la parte virtual tengo la desventaja de que no le puedo ver las caras a ustedes ¿verdad? Hay otro cambio que nosotros podemos hacer y vamos a esto es una de la ventaja de la pizarra digital yo quiero una pizarra digital pero en clase eso sería maravilloso se imaginan bueno la segunda cosa que nosotros podemos hacer es visualizar esta parte de aquí como un único bloque este bloque tiene una entrada R1 R2 y R3 y una salida Y1 ¿verdad? acá entonces desde el punto de vista conceptual si ustedes ven ese bloque dice que Y1 es una única salida entonces el orden como estamos hablando de un sistema de una sola entrada y una sola salida estamos hablando de sistemas que no tienen varias variables ustedes ven que la salida de esto va a ser R1 menos R2 menos R3 desde el punto de vista de este bloque en rojo ustedes pueden poner lo que ustedes quieran como esta es una única salida única y exclusivamente cualquier cosa que ustedes pongan como equivalente mientras que la salida sea esto de acá va a ser perfectamente válido eso quiere decir que ustedes perfectamente pueden poner como equivalente por ejemplo algo como esto R1 poner aquí más menos y aquí más menos y aquí entrar con R3 y aquí entrar con R2 quiero que esto quede completamente claro si ustedes ven aquí hay un R2 que entra a este bloque de acá y aquí hay un R3 que entra a este bloque de acá perfectamente voy a tratar como de conceptualizarlo perfectamente si ustedes quisieran vamos a ver si lo logro creo que si lo voy a lograr si ustedes empiezan a borrar esto acá empiezan a borrar esto acá creo que la idea se va a entender que buena nota no lo pensé de esta manera pero si va a funcionar vamos a ver entonces ustedes pueden meter este bloque aquí y pueden meter este bloque aquí esto es equivalente porque este bloque en rojo sigue teniendo las mismas entradas y sigue teniendo las mismas salidas si ustedes se dan cuenta entonces digamos si en vez de los símbolos negativos abajo uno tuviera un negativo y el otro tuviera un positivo no podría ser el cambio sí claro sí podría ser el cambio porque sería igualmente equivalente cuando digamos para mí la clave desde el punto de vista de la conceptualización cuando usted tiene un diagrama de bloques es poder cerrar ese bloque como un bloque de entradas y salidas y decir yo puedo cambiar eso que está dentro de esa caja roja por ejemplo por esto que está en esto y sigue siendo las mismas entradas y sigue siendo las mismas salidas si la respuesta es sí entonces sí se puede hacer no importa que haya un negativo no importa que haya un positivo porque si usted tuviera por ejemplo y voy a hacer el ejemplo para poder ilustrarlo si usted tuviera aquí un más este y1 que está aquí no sería equivalente a r1 menos r2 menos r3 perdón lo que tendría que hacer es cambiar la posición del negativo ¿verdad? vamos a ver voy a devolverme si usted tuviera este positivo por ejemplo cualquiera de los dos pero digamos este este positivo entonces ¿qué dice acá? la entrada sería esto dijimos que se llamaba r1 esto dijimos que se llamaba r2 y esto dijimos que se llamaba r3 entonces sería r1 menos r2 más r3 lo que nosotros tendríamos que hacer entonces sería cambiar por un equivalente acá y este tendría este tendría que ser este punto de aquí para que fuera equivalente si usted cambia eso por esto que resultó que resultó bastante que resultó divertidamente conveniente si usted cambia esto aquí así lo que tendría que hacer para que las cosas sean equivalentes si usted mueve este aquí si usted mueve este acá sería pasar el positivo para acá ¿verdad? si usted pasa el positivo para acá y cierre esto dentro del bloque negro la salida equivalente de acá este y1 sería igual a r1 más r3 menos r2 que es exactamente lo mismo que acá porque este sería el r3 y este sería el r2 me explico es una buena pregunta pero si si se puede hacer todo claro perfecto perfecto gracias por la pregunta de hecho es una muy buena pregunta nunca me han hecho esa pregunta en específico pero lo importante lo importante no es que se aprendan las reglas como tragárselas ¿verdad? sino que para mí lo más importante de esto incluso reglas o no reglas es que pueda lograrles explicar de manera fundamental a qué se refiere este tema de lo de los bloques o sea qué es conceptualmente una equivalencia porque ustedes pueden derivar equivalencias de cosas que no están en este diagrama por ejemplo esa equivalencia de sumatorias no están en este diagrama ¿verdad? y ustedes tienen que aprender no solamente a poder trabajar con formularios ¿verdad? sino entender de dónde vienen cada una de las cosas entonces esa pregunta sí es importante y así está sí está bastante ¿me explico? ¿alguna otra pregunta? Profe disculpe ¿no hay como un formulario que contenga todas esas propiedades que no están en el formulario? ¿no? no no, no, no hay no hay ni en el libro tampoco no hay tal cosa de hecho este formulario no es del libro es un formulario que venía en una de las presentaciones y que yo elabore por conveniencia la verdad es que no no hay un formulario y les voy a ser muy sincero no veo la conveniencia de que lo haya es fundamental digamos hay algunas cosas que uno tiene que recordar de un punto a otro sobre todo por ejemplo la equivalencia de la equivalencia de la retroalimentación que después ustedes se van a aprender de memoria porque la usa uno la usa tanto absolutamente tanto, tanto, tanto pero no no, no no lo hay pero y esto es importante que he dicho que me hizo esta pregunta si ustedes ve si esto es para sistemas relativamente simples de hecho este sistema ya raya en el punto de de todavía simple como para resolver conform con con equivalencias de bloque que uno entiende pero si hay sistemas un poco más complejos existe un método analítico que le permite a uno resolver cualquiera de esos sistemas complejos que es el método que ustedes van a ver en las clases que de esta semana que viene o sea la próxima clase ustedes van a ver el método del diagrama de el otro el otro método que vamos a ver el día esta semana y que vamos a hacer la práctica la próxima semana y ustedes se van a dar cuenta que sistemas que simple y llanamente es casi que imposible resolverlos con el método que estamos aprendiendo hoy lo pueden resolver de manera analítica con el otro método sí entonces digamos como quien dice el punto más elevado ya es ya es un método analítico sí no se preocupe no se preocupe por eso sí puedes subir a lo que hizo anteriormente por favor es que quiero ver algo sí claro profe es que me parece que a ver me parece que había visto en el libro que una similar se mantenía el G2 tal y como usted lo tiene ahí pero en vez de 1 sobre G2 lo que se ponía era como H1 sobre G2 sí no hay diferencia si usted se da cuenta vea que este bloque verde no está contemplando el H1 si nosotros contempláramos el H1 ahí después cuando este quedaría como mire esto vamos a acercarlo para poder ah perdón vamos a acercarlo para poder explicarme con esto acá si ustedes hicieran ese equivalente es que no me está quedando bien vamos a ver si lo logro vamos a ver si lo logro yo creo que sí lo voy a lograr si ustedes hicieran ese equivalente entonces esto querría decir que de aquí viene una línea y aquí vendría 1 entre G2 pero aquí vendría H1 ¿verdad? los dos bloques porque el equivalente de este bloque verde sería este como 1 entre G2 ahí pero a la larga esto se convierte como tiene el H1 en serie se convierte en un solo bloque con un H1 sobre G2 no sé si me explico si profe me queda claro gracias perfecto no no gracias por la pregunta pura vida y esa es la razón por la que por la que aparece de esta manera tiene sentido y no no contradice no contradice de manera fundamental lo que nosotros estamos haciendo ¿alguna otra pregunta? muy bien muy bien me gusta que me están haciendo buenas preguntas pura vida que he dicho que que he dicho que les ha interesado el tema muy bien entonces esto evidentemente lo simplemente lo puede haber resuelto y ya pero a mí me gusta mucho enfocarme en el fundamento porque si uno se enfoca en el fundamento es más fácil entender todas las derivaciones del fundamento ¿verdad? y eso es a veces un poco difícil poder impregnarlo en una clase no presencial sobre todo digo en una clase no sincrónica sobre todo si estamos haciendo una cierta una cierta cantidad de preguntas entonces dicho esto vamos a hacer los dos cambios al mismo tiempo ya que los explicamos al detalle creo yo que creo yo que están suficientemente explicados ok entonces vamos a agarrar y vamos a hacer este cambio acá en rojo ¿verdad? y sí perdón es que una compañera comentó que si sería una multiplicación nada más preguntó no este profe perdón era lo que acababa de hacer usted digamos cuando explicó que el bloque queda en serie entonces la multiplicación era eso nada más para que no haya confusión es exactamente una multiplicación por supuesto sí sí absolutamente sí mis disculpas es que como estoy viendo la pizarra tengo la tengo el chat en el otro lado entonces a veces no lo veo entonces por favor no tengan pena en hablarme de verdad y claro profe no se preocupe era como para no interrumpirlo porque estaba muy concentrado pero aquí yo le estoy poniendo atención gracias buenísimo gracias no muchísimas gracias purísima vida muy bien entonces vamos a hacer esto vamos a agarrar esta parte de acá y esta parte de acá y las vamos a realizar la conversión verdad entonces voy a lo que voy a hacer lo que estaba haciendo ayer cuando estaba practicando esto que creo que me funcionó bastante bien es hacer este equivalente a la pura par entonces vamos a hacer esto dibujándolo más menos y aquí vamos a dibujar esos dos bloques los vamos a dibujar en robo más o menos me disculpan si 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 el dibujo del profe es como un poco feo verdad mi letra no es la más bonita del mundo pero bueno vamos a ver y entonces acá vamos a poner el equivalente que sería g2 y 1 entre g2 y aquí estoy ok y entonces este sería el equivalente a este bloque verde que está aquí y ahora entonces si voy a poner h1 como dice la compañera que es una multiplicación y poner el equivalente de todo lo demás que está acá vamos a hacer un poquito más pequeño aquí tenemos esto como una suma aquí un g3 y aquí de g2 de este punto acá viene el h2 que viene aquí y que ahora está cambiando acá y desde g3 viene el h3 que está llegando acá y aquí hay uno más que ingresaría por acá disculpen el dibujo tan feo pero vamos a creo que puedo hacer un poquito presente lo importante es que yo trato de hacerlo suficientemente grande para para que se entienda entonces si ustedes se dan cuenta ya esta parte de acá nosotros podemos convertirla en h1 sobre g2 que voy a poner aquí en verde para que se entienda completamente que es lo que está pasando ¿verdad? entonces está interesante ¿verdad? ¿alguna duda hasta acá? ¿preguntas? gracias pura vida una cosa nada más al inicio no faltó el g1 tiene usted razón ya lo estoy viendo es más cuando me lo dijo yo dije ah sí el g1 o sea yo una vez me acordé tiene razón usted este g1 faltó sí por supuesto esto estaba tan concentrado en el tema este de la parte roja que me falta el g1 y ahora sí tengo una suma acá y hasta la entrada ok ahora sí tiene razón ok sí gracias disculpen ahora sí me quedó horrible pero se entiende ok mis profesores de dibujo técnico están bien tan decepcionados de mí ok vamos a ver eh listo vamos a vamos a copiar esto para utilizarlo como base para la siguiente para la siguiente cosa perdón ok listo entonces si ustedes ven aquí nosotros podemos hacer un par de equivalencias es importante que ustedes por ejemplo esta cosa de acá no la confundan con una retroalimentación porque si ustedes se están dando cuenta esto no es una realimentación son dos entradas que están que están yendo en este sentido una entrada está yendo en este sentido y la otra entrada está yendo en este sentido ¿verdad? esto no es una realimentación una realimentación sería esta de acá donde tenemos una entrada acá y esto se realimenta la salida se realimenta en la entrada entonces esto sí sería una realimentación y es importante que tengamos cuidado con respecto a ese tipo de cosas entonces hay dos bloques ahí que nosotros podemos ver como equivalencias está este bloques acá que es una realimentación negativa y está vamos a ver de qué color lo hacemos digamos no quiero usar morado todavía estoy enojado el domingo puede ser este y esto que está acá entonces aquí es equivalente el azul claramente esto se trata de una realimentación negativa y si ustedes van acá este es el lazo de la alimentación ustedes tienen que tener mucho cuidado con este lazo de la alimentación en uno de los videos yo explico de dónde viene ese lazo de la alimentación pero es importante tener en consideración esto si la realimentación es positiva acá el signo que va es negativo si la realimentación es negativa el signo que va es positivo esto es a veces puede haber un error contraintuición digámoslo así pero la realimentación negativa genera un signo positivo y la realimentación positiva genera un signo negativo eso es importante entonces si ustedes ven esta realimentación de acá aunque el signo se ve muy feo horrible es una realimentación negativa y lo que nosotros tenemos acá no sé si ustedes lo ven es básicamente es básicamente esto es como que usted dijera que esto es un bloque con un 1 y esto es un bloque con un h1 sobre g2 y son dos cosas que se están sumando ¿verdad? esto es una suma entonces esto es básicamente 1 más h1 entre g2 ¿me explico? ese equivalente que nosotros tenemos ahí sería un único bloque con esta equivalencia esa sería esa sería la idea ¿verdad? voy a moverlo voy a mover esto voy a lo que voy a hacer para que quede ahí en la pizarra voy a moverlo por acá profe disculpe si no no entendí muy bien lo del 1 si este esto que está acá este lazo es como tener un bloque de ganancia unitaria ¿me explico? este este lazo de acá esto es un lazo esto es como tener un bloque con una ganancia unitaria ah ok ok ya ¿me explico? ok perfecto entonces voy a dejarlo aquí como para que queden notas de la pizarra y voy a tomar esto acá esta es la esta es la conveniencia de esta pizarra para este tipo de cosas es una maravilla entonces lo voy a hacer aquí aquí me falta una cosa me falta esta línea y entonces vamos a cambiar esto de acá por el equivalente y este de acá por el equivalente que ya lo vimos cual es ok entonces el primero es este diagrama en azul que sería este G2H2 utilizando esa metodología si ustedes ven esto sería G y H sería G sobre 1 más porque es una realimentación negativa acá esto es una realimentación negativa y H1G2 entonces sería G2 sobre 1 más H2 G2 así ok y el otro sería el que ya está resolviendo que sería y voy a hacerlo así de una vez que sería este equivalente acá 1 más H1G2 pero vamos a hacerlo así como G2 más H1 sobre G2 ¿por qué? en ese tengo una duda si tomando en cuenta como las transformaciones de los diagramas de Rubio que es cuando nosotros usamos la reducción de lazo de realimentación y está como la fórmula tal vez y ahí el G2 el G sería un 1 ¿verdad? eso nos quedaría 1 menos bueno 1 entre 1 menos H2 entre G2 no 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 vea la fórmula que está acá esta es la parte la parte digamos de arriba de arriba del lazo de realimentación este G tiene que quedar acá ¿lo ves? y este es el caso ¿verdad? este G2 es este G2 que está aquí ¿verdad? entonces tiene que quedar este G2 acá y en el lazo de realimentación si este vamos a ver si este lazo de realimentación es positivo entonces aquí va un menos si es negativo aquí va un más y este este lazo de realimentación es negativo y por lo tanto aquí va un más aquí va un más no sé si me explico si no estoy entendiendo si no estoy comprendiendo lo que usted me está tratando de explicar sí lo que no entiendo es porque a pesar de que sea un más ahí ¿por qué se pone otro más ahí? ¿como más? sí en ese en ese reterro en esa alimentación esto es un menos ¿perdó? ok ok sí esto es un menos esto es un menos que viene de este menos que está acá nosotros hicimos si 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 no me acuerdo hicimos un más porque un compañero hizo una pregunta de qué pasaría si hubiera un más pero pero los dos de aquí los dos que vienen de acá son estos dos negativos estos son dos negativos y esto parte como dos negativos aquí y son y entra como negativo acá sí son menos entonces como es menos acá en este bloque azul entonces aquí si fuera menos cambia a más ¿me explico? sí sí está claro sí es que el que tenía base es en el anaranjado en el anaranjado ese no ese no ese no es un lazo de la alimentación eso fue lo que eso fue lo que traté de explicar anteriormente ajá eso fue como la duda sí porque esto no es un lazo de la alimentación esto no es un lazo de la alimentación ¿verdad? si usted si usted lo ve un lazo de la alimentación es cuando usted la salida la devuelve a la entrada este no es el caso esto es esto es esto es como esto si usted se da cuenta es como tener una entrada G1 y poner dos bloques diferentes así esto en realidad es el equivalente G1 y G2 y usted después lo suma esto es lo que realmente está pasando lo que pasa es que lo que pasa es que en el diagrama lo ponen de esta manera para para de alguna manera para poder entender que a pesar de que aparece un lazo de la alimentación usted tiene que siempre orientarse que esto no es un lazo de la alimentación ¿verdad? mucho como lo que le pasa a uno con circuitos ¿verdad? no importa cómo esté ordenado si una cosa que aparece una cosa no importa lo importante es qué es cuál es su equivalente matemático ¿verdad? ahora sí si era esa duda pero muy bien muchas gracias no no para eso para eso estamos esa es la razón por la que hacemos la clase de esta manera entonces si usted se da cuenta si ustedes se dan cuenta ya todos estos bloques pueden ser multiplicados pero aquí hay varias cosas que nosotros podemos hacer ven que si no cometí ningún error grave acá hay un G2 que nosotros podemos eliminar este G2 lo podemos eliminar acá sí 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 exactamente G2 aquí G2 acá lo podemos eliminar y podemos multiplicar todo eso ahí entonces nos queda relativamente conveniente y nos queda tan bonito que lo voy a dibujar de nuevo en lugar de solamente copiarlo más menos y aquí viene un G1 pero ahora sí me está quedando bonito y acá viene otra otra vuelta más menos y aquí queda este bloque completo que voy a dibujar así y entonces nos queda en ese bloque G3 G2 más H1 dividido entre 1 más H2 G2 así y esto y esto nos queda como único ah bueno sí ya metí el G3 creo creo que esto no se ve como como un G3 ahora sí G2 más H1 y esto entonces quedaría como todo este bloque todo este bloque verde y ahorita quedaría el H3 acá y acá quedaría este otro acá entonces quedamos con un diagrama relativamente simple está claro está este punto está claro está esta conversión de acá es si si tienen claras las conversiones anteriores es simplemente la multiplicación de esas tres cosas que estoy metiendo en el en el diagrama verde preguntas muy bien ok entonces si ustedes ven este diagrama ya nosotros tenemos ya nosotros tenemos este equivalente y tenemos esta equivalencia de acá con este diagrama y esta equivalencia usualmente cuando uno está haciendo está haciendo sistemas realimentados con numerador y denominador trata de hacer fórmulas más sencillas y entonces esto lo que les voy a enseñar es un poco una maña una maña mía digamos yo siempre agarro esto y en lugar de empezar a hacer todo el resultado digo si esto fuera a sobre b y con una argumentación de c sobre d así quiere decir que el equivalente de este sistema de acuerdo a la fórmula sería a sobre b dividido entre 1 más a sobre b c sobre d ¿verdad? eso es equivalente de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos en este caso vamos a ponerla aquí y vamos a ponerla acá si ustedes ven esta cosa que está acá esta cosa que está acá es equivalente a esto de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos tenemos por acá voy a dejársela hace un momento para que para que puedan ver que efectivamente lo que les estoy diciendo es es completamente cierto para que para que lo observe en un momento ¿lo ven ahí? ¿sí? ¿alguna pregunta está ahí? ¿en esa equivalencia? ok muy bien entonces si ustedes ven esa equivalencia ven esto pero yo hago esto entonces esto me queda como A sobre B y esto queda vamos a ver BD más AC sobre BD entonces este B se lo envío con este B y esto nos da que esa equivalencia sería AD dividido entre BD más AC y esto entonces nos da a la larga que este que esta cosa es equivalente a esta cosa ¿por qué lo hago de esta manera? ¿por qué me pongo a hacer esta simplificación? porque muchas veces cuando tenemos polinomios en el numerador y en el denominador ponerse a hacer esta fórmula con los polinomios puede resultar extremadamente complicada o puede ser muy confusa entonces tener este resultado a mano puede resultar bastante conveniente entonces por ejemplo vean este resultado acá aquí tengo numerador y denominador y aquí tengo solamente numerador quiere decir que en este caso en específico D es igual a 0 entonces el equivalente de esto sería A digo D es igual a 1 si fuera 0 todo se jode ¿verdad? D es igual a 1 entonces sería A sobre B más AC ¿correcto? ¿no ven? porque D es 1 entonces eso quiere decir que en este caso esta parte de aquí esto sería A y esto sería B y esto sería C a eso me refiero entonces vean esto esta equivalencia de acá todo este todo este todo esto que estoy encerrando en rojo sería igual a esto es A esto es P y esto es C entonces sería A que sería G3 G2 más H1 dividido entre B que sería 1 más H2 G1 más C más perdón más AC esto es un G1 ¿verdad? ah no H2 G2 no quiero confundirme H2 G2 porque estos son Más A que sería E3 G2 más H2 por B que sería H3 entonces este sería este este diagrama de bloques rojos sería el equivalente de lo que ustedes tendrían ahí de manera simplificada aquí entraría un G1 un paralelo aquí entraría un un lazo de la alimentación negativa y esto sería así ¿eso está claro? ¿sí? sí perfecto muy bien creo que esta esta es la vez que he explicado esto de la manera más clara posible estoy contento con esto entonces si ustedes se dan cuenta ese G1 puede entrar en serie ¿verdad? eso es relativamente sencillo voy a ponerlo en serie de una vez creo que viéndolo en la pizarra no hay ningún problema entonces voy a ponerlo aquí G1 y ahí entra entonces ahora ustedes se dan cuenta que otra vez tenemos un numerador y un denominador en una fórmula parecida a esta con la diferencia de que C y D digamos esto sería A esto sería B y aquí esto sería 1 sobre 1 entonces esto sería C C igual 1 y D igual 1 ¿verdad? entonces según esta fórmula que nosotros derivamos esta fórmula de acá que nosotros derivamos si C igual 1 y D igual 1 entonces el equivalente de este de este perdón de este sistema que ustedes tienen acá este sistema que ustedes tienen acá sería A sobre B más A ¿no ven? por eso es que yo les digo que esta que esta fórmula que yo tengo acá a mí me resulta tremendamente conveniente cuando tengo numeradores y denominadores relativamente grandes entonces ustedes ven que sería que este este equivalente en rojo con el lazo de realimentación acá vamos a hacerlo vamos a hacerlo en azul para que para que se quede raro que esto es todo el equivalente este sería esta cosa de acá A sobre B más A entonces sería G1 G3 por G2 más H2 no sé si no sé si fui yo no sé si se me dieron nervios pero sentí como un leve como un leve temblorcito ok espero que no haya sido ok aquí está entonces esto es esto es A verdad esto es A de esta parte de aquí y entonces sería B más A entonces B es el denominador entonces sería 1 más G2 H2 lo mismo más G3 H3 por G2 más H2 eso es B más A más lo que está arriba ¿verdad? más G1 G3 G2 más H2 y este sería el equivalente completo del diagrama de bloques que ya después de eso se puede simplificar este sería el diagrama completo del diagrama de bloques este sería el resultado final preguntas profe disculpe en el numerador no debería ser H1 ¿en cuál H1? hay un H1 que eso es bastante normal que me pase hay un H1 que estamos perdiendo profe yo creo que se le cambió ahí si le cambió el número en la parte verde aparece H1 en el numerador y en la parte roja aparece como H2 ya 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 aquí aquí fue el error sí tiene razón usted este este H2 debería ser H1 sí tiene usted toda la razón este sí mis disculpas H1 tiene razón acá es H1 sí tiene razón entonces sí es que como 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 estoy escribiendo y hablando digo G2 más H2 G2 más H2 como que uno a la hora de esto comete ese error es este H1 que lo estoy tirando de acá acá sí tiene razón tiene toda la razón acá es este H1 es es este H1 que va acá que va acá y que va acá ok perfecto sí absolutamente listo gracias por la observación tiene toda la razón ¿prueve? sí dígame ¿alguna pregunta? profe esa corrección ahí no hace cambiar el factor que está bajo en el denominador que es G3 por G2 por H2 efectivamente a eso iba a eso iba justamente sí porque esto es parte esto es parte del A porque este B es 1 más G2 H2 vamos a ver vamos a ver ajá 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 ah sí eso hace cambiar eso hace cambiar varios factores ¿verdad? porque eso se convierte en el A de esos factores y entonces esto es un H1 ¿sí verdad? porque este este es A por C y A sería H1 este sería H1 también esto sería H1 esto sería H1 este aquí y aquí sería B más A G2 más H1 esto sería H1 y este sería un H1 también disculpen que pereza cuando un error se arrastra tanto ¿verdad? claro este sería un H1 y creo si no si no si si temo no equivocarme que ese sería ese sería el arrastre que estoy haciendo ahí este H1 aquí entra el denominador por ser parte de A y después acá entra otra vez el denominador por ser parte de A correctamente sí muchísimas gracias por la observación tiene toda la razón pregunta ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra observación? ¿alguna otra cosa que esté que esté mal planteado? sí dígame tengo una pregunta al inicio es que al inicio cuando usted hace la pura primera transformación la verte usted lo que hizo fue mover el punto este de unión o no sé cómo le llama de intersección lo movió digamos hacia la derecha de G2 ok yo lo que hice cuando lo resolví fue más bien mover la suma digamos que viene después de G2 y H2 perdón de G2 y H1 ok eso lo moví hacia atrás digamos dejando a G2 para para el otro lado digamos hacia la derecha voy a agarrar esto y voy a y voy a irme más allá de la solución vamos a ver ok vamos a borrar esto dígame sí perdón es para es para tratar de buscarlo ok ok digamos yo lo que hice fue más bien agarrar estos puntos de suma que suma a G2 y H1 ¿verdad? este otro ese sí exactamente y lo tiré para atrás digamos para atrás de G2 según yo usando una propiedad que era mover un punto de suma que estaba después de un bloque gracias por la observación creo que aquí hay un punto importante que tiene que tomar en consideración y esa es la razón por la cual yo explico muy trato de explicar lo mejor posible la cuestión de la conceptualización de diagrama de bloques vea esto si usted hace esto usted está diciendo que esta es la entrada ¿verdad? de alguna manera si usted cerraron un diagrama de bloques y usted está diciendo este es un punto de suma más o menos esto es lo que usted está haciendo vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que no abarque cosas que no quiera abarcar correcto ese punto de suma usted quiere pasarlo si se está entendiendo bien atrás de G2 ajá exactamente ¿cuál es el problema de eso? si usted ve ese vamos a cerrarlo mejor ese diagrama de bloques que se puede hacerlo con una punta más fina para que se quede claro ese diagrama de bloques no es una única entrada ni una única salida sino que tiene otra salida aquí antes entre el G2 y el punto de suma entonces si usted se da cuenta este este diagrama de bloques sería G2 una salida y el punto de suma digamos digamos así que que guante más malo soy y este es el punto este es el punto de suma entonces este 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 diagrama este diagrama no es equivalente a este diagrama lo ve que sería el que el que entendería yo que usted está utilizando voy a bajar esto para acá y subir esto para acá entonces eso es lo que quiero hacer esto esta es esta es la propiedad que creo que usted quiere utilizar que es pasar este punto de suma para atrás pero cuál es el problema el problema es que no es inmediatamente después de G2 que está este punto de suma sino que tengo una difurcación aquí tengo una salida acá que no me hace que esto que está en rojo sea equivalente esto que está en rojo acá si usted se da cuenta no es equivalente a esto que voy a pintar en rojo también a esto que está acá porque tenemos esta salida que voy a pintar en amarillo prevención esta salida que está acá no es que en amarillo no se ve aquí en anaranjado esta salida que está acá no jode todo me explico esta salida que está acá hace que ese bloque en rojo que esté aquí abajo y ese bloque que está arriba que es el del punto de suma no sean equivalentes si esa fue la cagadilla que tuve no 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 pero es que justamente que dicha que lo hizo porque justamente este tipo de cosas son pura práctica verdad o sea la idea de la práctica es justamente que ustedes intenten eso y si cometen ese error cuando lo ven ya entienden del error no más bien gracias por hacerlo y eso y eso y eso justamente lo que yo quiero que ustedes hagan que que si van a cometer un error lo cometen en la práctica y podamos ir corrigiendo esos pequeños detalles no sé si con eso queda completamente claro sí 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 me quedó claro gracias perfecto pura vida alguna otra pregunta preguntas muy bien si no hay ninguna otra pregunta para las personas que tal vez están viniendo por primera vez a esta clase o cosas por el estilo la manera en la que yo manejo este curso es tres cuartas partes de teoría como quien dice y una cuarta parte de práctica el año pasado yo lo estaba haciendo como empezando a las diez y media de la mañana la hora de práctica sin embargo este semestre decidí empezar a las nueve y media y no a las diez y media porque en caso de que la práctica se extienda un poco más no quisiera como estar ahí con esos estreses de que me extendí y corté alguna cosa por el estilo sino que si son las diez y media y todavía estoy haciendo alguna explicación pues aprovechar para hacer la explicación y que realmente la práctica sea de provecho para ustedes espero que que ese cambio de horario digamos que hice ustedes lo entiendan como en beneficio de del aprendizaje y les sirva mejor que empezar digamos a las diez y media obviamente a las diez y media si ustedes no tienen clases antes que rico se pueden levantar más tarde pero a la larga es un balance ¿verdad? entonces creo que creo que empezar a las nueve y media es bastante más conveniente espero que espero que ustedes lo vean igualmente así no sé si tienen alguna otra pregunta pero dicho esto el asunto es que en general como ustedes ven la práctica más o menos está planteada para resolverla en 45 minutos en teoría una hora digamos por ahí ¿alguna otra pregunta? muy buenas preguntas me han hecho hoy de verdad me siento muy agradecido porque porque se nota se nota que ustedes están interesados interesadas en ver los errores y los problemas resolver la práctica mi recomendación de nuevo la metodología del curso sirve si ustedes hacen las prácticas por anticipado entonces por favor les agradezco mucho si tratan de hacer las prácticas por anticipado para poder ver las clases hacen la práctica ven si entendieron bien si no entendieron bien y venir a esta clase a ver las dudas resolver el problema y estar en esa realimentación constante de estar resolviendo problemas todas las semanas en clase que es bastante conveniente ¿alguna otra pregunta? si no hay ninguna otra pregunta espero que espero que la clase haya sido bastante conveniente para ustedes me disculpo me disculpo por el por el tema de la de la pizarra lamentablemente el cambio de software hizo que las cosas funcionaran de manera un poco extraña voy a revisar esto para resolverlo y que ustedes puedan acceder a la pizarra en próximas clases el acceso a la pizarra ha sido ha sido algo que la mayoría de las personas agradecen bastante ha resultado bastante bien y si no tienen ninguna duda adicional en este momento nos quedaríamos por acá como les prometí y voy a recordar ahorita en clases voy a hacer una carpeta que se llame pizarras y ahí voy a subir esta primera pizarra para que todas las pizarras de todas las prácticas estén disponibles para ustedes las puedan revisar la ventaja es que las pueden revisar con el video entonces si algo en la pizarra no lo entienden puede irse a la parte del video donde dice esa parte de la pizarra y creo que como metodología tiene sus ventajas esta parte virtual específicamente en eso comparado con una clase presencial no puedes devolver la clase y volver la pizarra entonces tiene sus ventajas la clase presencial pero en ese sentido pues también tiene sus ventajas y ojalá que lo logren aprovechar así en todo caso si la grabación de la clase y la pizarra no es suficiente obviamente está la siguiente clase de práctica o la consulta para que ustedes puedan puedan resolver su duda y por favor vayamos este curso si uno le dedica una cierta cantidad de horas por semana relativamente tranquilos y llevándola bien puede salir muy bien puede salir muy bien sin que sea exageradamente pesado entonces les recomiendo hagan las prácticas aprovechen eso y van a ver que les va a ir bastante bien y cualquier otra observación por favor la recibo con gusto ya sea de manera anónima o ya sea de manera en consulta preguntas adicionales alguna cosa adicional que tengan por ahí muy bien entonces si no hay ninguna observación ninguna cosa adicional la clase de hoy quedaría por acá la práctica de quedaría por acá en el transcurso de la tarde les estaría enviando la clase que corresponde a esta semana y la práctica que corresponde a esta semana para que ustedes tengan toda la semana para resolverla y la podamos ver el próximo martes a las 9 y media de la mañana entonces sin más voy a dejar de grabar por acá